¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Vídeo corto, no hablamos de Magic, pero sí hablamos de un juego de cartas nuevo que va a salir a lo largo de este año. Ahora hablaremos un poquito más en detalle de ello, que es Disney Lorcan. Me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis el juego, porque de hecho aquí en el canal ya hemos hablado de él cuando lo anunciaron. Lo anunciaron sin demasiada información, lanzaron en verano 7 cartas promocionales que regalaron durante un evento en Disney World. Y bueno, esas cartas realmente han sido muy perseguidas por los coleccionistas y valen miles de euros. Y bueno, ya tenemos un poquito más de información, han sacado algún spoiler adicional, del cual seguramente haga algún vídeo próximamente. Y hoy, en el día de hoy, han lanzado ya una imagen ya promocional más clara de cómo va a ser el producto sellado. Diferentes tipos de mazos, diferentes tipos de sobres. La verdad es que esta imagen que tenéis en pantalla tiene un montón de información. Y aparte de todos estos tipos de material sellado con cartas aleatorias en su interior, a todo esto tenemos además también ya confirmación oficial del lanzamiento de este juego. A ver, evidentemente Disney es una empresa muy poderosa, muy grande, muchísimo más que Wizards of the Coast, que es la propietaria de Magic. Yo seguramente, no lo sé, aquí ya estoy tirándome la piscina, pero seguro que Disney es mucho más grande que Hasbro, que es la propietaria de Wizards of the Coast, que a su vez es la propietaria de Magic. Ya sabéis que Hasbro y Wizards of the Coast, lo hemos comentado últimamente, están teniendo problemillas financieros, no van las cosas precisamente bien. Hay otro problema además adicional que se ha juntado a Magic para Wizards of the Coast, que también era la propietaria de Dungeons & Dragons y están portándose mal con los usuarios, con los clientes. Está la cosa un poquito tensa dentro de Magic y hay muchas críticas a su política reciente de impresión de cartas, de precios, de costes, etcétera, etcétera. Y viene Disney a plantar todavía más cara, más competencia a Magic. Ya sabéis que hace poquitos meses también salió Marvel Snap, el juego de cartas digitales, solo para móviles o bueno, para PC, no existe en físico. Pero que seguramente se ha llevado a algunos jugadores de Magic hacia allá. De hecho sabéis que tengo un canal secundario que se llama Beast Gaming, dedicado a Marvel Snap, el cual pues está yendo bastante bien. De hecho los números de Marvel Snap a día de hoy en Twitch y YouTube, que son un poco así una buena referencia para hacerte una idea, son mayores que los de Magic. Y es un juego que tiene dos meses o tres meses y ya tiene bastantes más jugadores y usuarios. Así que parece que a Magic le van un poco saliendo mucha competencia ya, bueno, hace ya muchos años, ¿no? Ya Hearthstone ya se llevó el mercado digital, se lo metió en el bolsillo. Y otros juegos de cartas como el juego de cartas de Pokémon o el de Yu-Gi-Oh! también son más grandes que Magic. Entonces creo que Magic intenta a veces vendernos una historia que no es cierta, de como que es... No lo dicen lógicamente, porque no pueden decir que sean el número uno o el más grande, no lo dicen, pero tal en entender que sí. Que por el hecho de ser los más antiguos y, desde luego, el mejor juego de todos de cartas es Magic. Eso estoy, yo siempre lo he dicho y siempre lo defenderé y siempre lo voy a decir. Aunque la empresa no dé la talla con respecto al juego, el juego es el mejor Magic, sin ningún tipo de dudas. Pero claro, si lo que rodea al juego, que es muy importante, la parte comercial, es bastante mala para los consumidores, pues no podemos estar contentos, ¿no? Bueno, pues como digo, sale este Disney Lorcan, este mismo año ya lo habían anunciado, ya hay algunos spoilers de algunas cartas que se han podido ver. Lo que pasa es que como no nos han dicho cómo se juega, entonces, pues sí, vemos números, vemos simbolitos, pero no sabemos lo que significan a ciencia cierta. Bueno, un buen jugador de cartas de toda la vida como yo, o como muchos de vosotros, veis los simbolitos y sabéis lo que significan. En estas cartas de Disney hemos podido identificar ataque, defensa, no va a tener cinco, digamos, colores como en Magic, sino que va a haber, creo que son seis o siete, diferentes facciones. Podríamos decir que serían como los colores de Magic, no van a ser cinco, como digo, van a ser más. Pero bueno, muy parecido a Magic en muchos aspectos, va a haber tipos de cartas como en Magic, hay tipos de criaturas, encantamientos, artefactos. Van a tener costes las cartas, en lugar de maná, creo que lo llaman ink, lo llaman tinta, va a haber tinta de diferentes colores, no sé si eran seis o siete tintas distintas. Ya cuando el juego den más información de él, ya haré vídeos más específicos, hablaremos de las mecánicas, de cómo se juega y todo eso, porque es que no lo sabemos, no lo han explicado. Como digo, lo podemos intuir, si sabes un poquito de juegos de cartas, ves los símbolos y te puedes hacer una idea de lo que significan. Los textos eran muy claros, las habilidades eran muy claras. Esta carta puede atacar el turno que entra en juego y cosas así que recuerdan mucho a Magic, ¿no? Y cosas de ese estilo. Bueno, pues a lo que íbamos, que era hablar un poquito de esto. Y IGN ha publicado hoy un artículo ya oficial de lanzamiento de la nueva colección de Disney, Lorkana, en su página web oficial. Disney no se ha pronunciado de forma oficial a través de sus propios medios, salvo Twitter y redes sociales. Sí, en redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram sí que han puesto imágenes de este producto, sería lo que acabáis de ver a continuación, anteriormente, perdón. Y a continuación vamos a ver la nota de prensa, ¿no? Que han mandado a, de momento yo he visto IGN, no sé si otras páginas web lo han publicado también. Pero ya nos confirman definitivamente que la fecha de lanzamiento oficial va a ser de este juego el 18 de agosto de 2023. No en todas partes, solamente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania. Es decir, que durante el verano del año 2023, en unos poquitos meses, tendremos ya Disney y Lorkana a nuestra disposición. A ver, si estáis muy ansiosos, estáis en España, podéis cruzar a Francia y comprar el producto. Es más, yo no sé hasta qué punto, si está en Reino Unido, Francia y Alemania, que son países europeos, no sé hasta qué punto esto significa que están también en España. Sinceramente, porque supongo que el producto se podrá reservar, precomprar y yo en lugar de precomprarlo a tiendas de España o a Disney España o lo que sea, lo compraré. Bueno, el productor, la empresa que lo produce no es Disney directamente, sino que es Ravensburger, que es una empresa bastante, bastante potente de juegos de mesa, juegos de tablero, muy orientada a público infantil porque ya trabaja mucho con Disney, hace muchos productos de Disney, aunque también hace otros productos que no son de Disney. Y bueno, está Ravensburger, trabaja a nivel europeo y como digo, yo creo que si un producto está en Reino Unido y más aún en Francia, que compartimos frontera, o Alemania, que son países de la Unión Europea, supongo que el 18 de agosto en España también lo tendremos a nuestra disposición, si realmente nos interesa lo podremos comprar casi seguro. Y si hace falta cruzar la frontera e ir a Gabacholandia, se va a comprar este producto. Bueno, también en Estados Unidos y Canadá, la verdad es que una tirada inicial muy, muy pequeña, muy pocos países y luego un par de semanas después, el 1 de septiembre, en principio en España estará disponible y se entiende que en el resto del mundo o no, no lo sé, pero en otros territorios nos indican. Así que poca información a este respecto, lo importante, si estáis en España, que sois el 70% de mis espectadores, pues bien, lo tendremos el 1 de septiembre con seguridad. En realidad, si estáis en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, que son otro porcentaje importante de mis espectadores, aunque parezca mentira, entre Estados Unidos y Canadá tengo ya varios, que además los conozco en persona incluso. Y Reino Unido, Francia y Alemania también hay bastante gente que o bien hablan español o bien utilizan el traductor de YouTube, que también los subtítulos traducidos de YouTube. Bueno, entonces tengo bastantes espectadores. A lo mejor Estados Unidos, Canadá y Reino Unido son otro 10%. Realmente Latinoamérica representa un 20% del total de mis espectadores, más o menos, así que lo siento por vosotros, que de momento nos podrán una información más precisa sobre si también saldrá el 1 de septiembre para Latinoamérica o para Asia o para lo que sea. Bueno, en cualquier caso, tenemos algunas imágenes oficiales que han publicado, imágenes que creo que no son imágenes de películas ni de series de televisión ni de nada previo, sino que son dibujos específicos hechos para este juego de cartas, ¿no? A ver, me sé muchos de los personajes, pero no me preguntéis, no sé quién es. Aladdín en Disneyland. Ah, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Si pone el nombre, Aladdín. Publicidad. Moana. Moana es de... no me acuerdo ni cómo se llama esa película, no me gustó mucho. Simba, Mickey, vale. Si Mickey, Simba, lo sabía. Moana no lo sabía, no me acordaba de qué se llamaba Moana, no me gustó mucho la película esta hawaiana. Luego tenemos por aquí Aladdín. Aladdín es mi película favorita de Disney seguramente, pero este diseño no se parece en nada al Aladdín original que vimos en la película original de Disney de los 90. Por cierto, si no lo sabéis, la película de Aladdín de Disney fue un plagiorrobo súper turbio y súper extraño. Os invito a que investiguéis, poned en Google, bueno, poned en YouTube, poned Aladdín y yo qué sé, plagio o copia o algo por el estilo y os va a volar la cabeza porque seguro que no sabéis nada de todo ese asunto. Algunos sí lo sabréis y otros no. Yo cuando lo descubrí dije ¡guau! Bueno, la película original, bueno, no quiero hacer spoilers. Si os interesa un poquito el tema, buscadlo porque es increíble, ¿no? Princesa Aurora. ¿La princesa Aurora es la Cenicienta? ¿Quién es la princesa Aurora? Esto es de... ¿Qué es esta? No la conozco. Lo he dicho de la Cenicienta porque me recuerda al dibujo de la Cenicienta, pero... pero ni idea, ni idea. ¿Quién es la princesa Aurora? No sabe, Frozen, no sé. Bueno, en Maléfica sí, todo el mundo sabe quién es Maléfica. De hecho, hace poco sacaron una película específica de Maléfica. Así que Maléfica la conoce todo el mundo. Que por cierto, Maléfica es la mala de la Cenicienta. Mira, aquí podemos ver un producto sellado. Una caja, no sabemos qué contiene porque no lo pone... no se ve aquí que lo ponga, ¿de acuerdo? Son cartas aleatorias, eso sí, pone que es para mayores de 8 años. Ravensburger, que es la empresa que lo hace, no tenemos más información. Dije que iba a ser un vídeo corto. Mira, estamos viendo el producto sellado que antes hemos visto. Una imagen amplia, pero ahora ya más de cerca, ¿no? Esto tiene 4 sobres. 4 sobres, 2 Token Tracker, Tracker Tokens, Tracker Tokens, 2 de estos. Me imagino que con Tracker Tokens se refiere a algún tipo de contador de vidas o algo por el estilo, ¿no? 2 cartas foil jugables. O sea, 2 cartas... ah, mira, incluyen la palabra foil, ¿vale? Utilizan la palabra foil, es decir, esas cartas que brillan, ¿no? al moverlas y tal. Bueno, brillan en general, digamos. 2 cartas Oversized Foil, son cartas de tamaño ampliado. Esas no se pueden jugar, no son jugables, no son playables, como dice ahí antes. Así que las Oversized son simplemente de coleccionismo, ¿no? digamos. Y Andmore, Andmore no sabemos qué es lo que es Andmore. Bueno, de 2 cartas sobredimensionadas en tamaño, lo pone aquí arriba a la derecha. Me imagino que son esta carta que es de... imagino que este es ahí. Hades, ¿no? Me imagino que sería este de aquí. El dios del inframundo. Esta es la de la china, no me acuerdo cómo se llama el personaje ni la película. Mulan, ¿no? ¿Esta sería Mulan? ¿Puede ser? Mulan no. Sí, Mulan sería, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Hades otra vez en pequeñito y... Ah, bueno, si lo ponen, ponen aquí Mulan. No me he fijado, ponen Mulan en pequeñito. Mulan y Hades, efectivamente, lo pone debajo. Vale, son las 2 cartas que vienen foil en pequeñito, tamaño normal jugable. Y además oversized, es decir, con tamaño sobreampliado, sobredimensionado. Estos son sobres normales, entiendo, de 12 cartas, como podéis ver aquí. Pero no ponen nada más, ¿vale? Serán sobres normales de 12 cartas, ¿vale? Será esto. Quería deciros que a lo mejor son de temáticas específicas. Temática, el color azul, el color morado, el color rojo, ¿vale? Porque al final eran 6 o 7 colores, como decía antes, no recuerdo exactamente cuántos son. No sé si son sobres normales o sobres especiales. Ah, no, pues eran especiales. Porque estos son los sobres normales, que también contienen 12 cartas, ¿vale? Pues no sé qué diferencia van entre estos sobres, pero son evidentemente distintos. De hecho, estos tienen el soporte este para... Bueno, mejor dicho, el hueco este para colocarlos en soportes expositores. Y estos no, pero en principio son de 12 cartas también. No sabemos cuáles son las diferencias porque todavía no hay información que no nos han dado, que no conocemos. Por cierto, primera edición del juego la van a llamar The First Chapter. Es decir, primer capítulo, ¿no? El primer capítulo va a ser el nombre de esta primera edición, primera colección, ¿no? Aquí tenemos una caja de sobres, 12 cartas por sobre, 12 cards per pack, como podemos ver ahí. ¿Cuántos sobres habrá aquí? ¿De cuántos sobres son las cajas? ¿Se ve que hay 3? ¿Cuántas filas habrá? Tiene pinta de que va a haber como 4 filas, ¿no? De sobres, posiblemente. 4 por 3, 12 sobres de 12 cartas. O sea, que vendrán 144 cartas en cada caja, posiblemente. Es una información que no podemos ver todavía. Estos son distintos. Estos son Starter Decks, como podéis ver aquí. Mazos de principiantes. Es decir, mazos que vienen preconstruidos. Serán mazos jugables. Te lo compras y puedes jugar con él directamente. No tienes por qué andar comprando cartas sueltas y tal. Sino que puedes comprar directamente un mazo preconstruido. Aquí vamos a ver de la mala esta de 101 Dálmatas. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama. La otra de aquí sale... Bueno, aquí sale Eladín, el Rey León. ¿Vale? Vale, para hacernos una idea. A ver, puede que resulte un poco, digamos, infantil la temática de Disney. De hecho, Disney tiene cosas, muchas cosas que no son nada infantiles. Que son para adultos, totalmente orientadas para adultos o familiares. Entonces, sinceramente, el diseño de las cartas y los bocetos, los dibujos que han elegido y las temáticas que han elegido parece que están orientadas a los más pequeños. A los niños más pequeños, ¿vale? Pues estamos aquí hablando de eso, muy de dibujos. Pero luego las mecánicas, el juego, la complejidad mecánica que tiene el juego parece que va a ser del nivel de mágico similar. O sea, para adultos, digamos. Entonces, a mí me resulta un poco... Yo me encuentro un poco como R1, ¿vale? Hablando de un juego de cartas que está, parece, al menos visualmente orientado a los niños. Luego mecánicas y a nivel producto, a nivel comercial, parece que está orientado a adultos. Gente con poder adquisitivo, un producto que no es que vaya a ser caro, pero va a requerir una inversión, muchas cartas, muchos tipos de productos. O sea, quiero decir, una cosa que va a valer dinero, que está como orientada a adultos en el sentido económico, financiero o comercial, pero que está orientado a niños desde el punto de vista estético, ¿no? Es lo que quería decir. A nivel mecánico, parece que está orientado a un jugador de cartas de toda la vida. Un jugador de Magic, creo que no se va a sentir muy... Al menos de momento parece muy extraño con estos mazos o con estas cartas a la hora de jugarlos mecánicamente hablando, quiero decir, ¿no? Sí, son mazos ready to play deck, como veis que pone ahí. El mazo preparado para jugar directamente. Un starter deck de dos colores, ¿veis? Amarillo y morado, verde y rojo, azul y blanco. Yo voy a decir eso, o sea, creo que las tintas, los colores, tienen un nombre específico. Yo no sé si me los voy a llegar a aprender y yo me imagino que la mayor parte de la gente los va a llamar por color. Son seis colores entonces, en total no siete, ¿no? Eran seis entonces. Y aquí tenemos la foto que hemos visto antes ya al completo. Vale, perfecto. Bueno, pues ya sabéis entonces lo que os comentaba antes. Entonces, en el verano pasado hubo un evento en Disney World en el cual se regalaron algunas poquitas cartas, seis o siete cartas de muestra, que están carísimas, ¿vale? Miles de euros algunas de ellas. Y dice aquí que en la Gen Con, la Gen Con de este año 2023, también se tendrá la oportunidad de adquirir algunos productos de Disney World Canal de First Charter. No, pero aquí ya hablan de comprar el producto en sí. No sé en qué fecha es la Gen Con del año 2023, pero es antes del 18 de agosto. Así que antes del 18 de agosto se podrán ya comprar este material sellado que hemos estado viendo en las imágenes previas, ¿no? Bueno, pues nada más. Dice que están asociándose con tiendas pequeñas, es decir, tiendas de cartas de toda la vida, de juegos de mesa, cosas de ese estilo, vamos a ver. Simplemente eso, ¿no? De momento es lo que nos están diciendo. Y que, bueno, mira, nos dicen que la colección inicial, me había herido todo esto, pero me he despistado un poco con todo este asunto. Habrá más de 200 cartas en esta primera colección, ¿vale? Los mazos preconstruidos que ya hemos hablado de ellos. Tres barajas de inicio diferentes disponibles en el lanzamiento, cada una con una lista específica de 60 cartas, ¿vale? Aquí ya nos están dando a entender que los mazos van a ser de 60 cartas, igual que en Magic. En dos de las seis tintas, efectivamente. Yo dije antes, no sé si eran seis o siete tintas, son seis tintas, seis colores, digamos, ¿no? Ámbar, que sería el amarillo, el ámbar, amatista, el morado. La amatista es un tipo de cuarzo de color amorado. La esmeralda, que es de color verde. La esmeralda es un tipo de berilo, por cierto. Por cierto, es que soy coleccionista de minerales, entonces la amatista es un cuarzo, la esmeralda es un berilo, el rubí es un corindón. Hay tres tipos de corindones, el corindón rubí, el corindón zafiro, bueno, y el corindón blanco, digamos, que no tiene nombre, el corindón a secas, ¿vale? Y acero, ¿qué sería? El acero no es un mineral, bueno, es un metal, digamos, es un mineral, pero es un metal realmente. Además, de hecho, es una aleación de hierro, así que ni siquiera lo podríamos considerar. Y el zafiro, que como digo, es otro de los corindones que hay, digamos que en la escala de la dureza de los minerales, el más duro es el diamante, y luego vienen los dos corindones, que son el rubí y el zafiro. Por si sabéis de minerales, a lo mejor os gusta lo que os estoy contando, ¿no? Bueno, que lo sepáis. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Hablan de Magic? A ver, yo os digo una cosa, no se puede pensar que las seis tintas de Disney son equivalentes a los cinco colores de Magic, para empezar, porque no coinciden en cifras. Y para continuar, porque los cinco colores de Magic siguen una rueda de colores muy específica y muy bien diseñada, en la cual hay colores que son amigos y enemigos, ¿vale? Cada color tiene dos aliados y dos enemigos, y eso hace que el juego tenga un sentido muy concreto. Al pasar a ser seis, no va a funcionar de la misma manera, al menos no va a ser el mismo espíritu. Pensad, cuando jugáis a piedra, papel, tijera, hay tres, tres colores, ¿no? Tres posibles, tres bazas, digamos, ¿no? Tres palos, podríamos decir. Y, bueno, pues para que un juego esté equilibrado, tipo piedra, papel, tijera, tiene que seguir esa estructura, ¿vale? Y para ello tendrían que ser impares. De hecho, por ejemplo, en Big Bang Theory se hablaba, ¿no? De la ampliación del juego de piedra, papel, tijera a cinco, a cinco palos, digamos, o cinco bazas, que sería piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, que sería Magic, ¿vale? Porque es como todo que cobra sentido, digamos, en el sentido de que, pues, un color tiene dos amigos y dos enemigos. En cambio, siendo seis colores, ya esa estructura se rompe, ¿vale? Y se rompe ya la estructura, por ejemplo, del piedra, papel, tijera. Bueno, da igual. Ay, nos hablan de las rarezas. Esto no me había percatado de ello, ¿no? Los sobres incluirán doce cartas aleatorias. Una de ellas garantizada siempre, foil, ¿vale? Dice dos con rareza rara, súper rara o legendaria. Y las demás supongo que entenderemos que serán comunes. Bien. Entonces, esto me lo había saltado, no lo había visto. Una carta foil que me imagino que podrá ser cualquiera de las doce cartas. Puede ser alguna de las comunes o... Si son dos cartas que van a ser raras, súper raras o legendarias, puedes tener suerte y que te salgan dos legendarias. Puede ser un sobre o dos súper raras o mala suerte y que te salgan dos raras normales en el sobre. Y las otras diez cartas entiendo que serán comunes. En Magic es así. En Magic los sobres tienen diez comunes, tres infrecuentes y una rara o mítica. Pensemos que la equivalencia para Magic sería... Y dije que el vídeo iba a ser corto. Legendaria sería mítica, súper rara sería rara... No funciona igual la rareza que en Magic. No hay una equivalencia concreta porque la rara sería como la poco común de Magic, pero no. Las poco comunes de Magic son garantizadas tres copias en los sobres. En los sobres normales de Magic físicos, quiero decir, Magic Arena no. Magic Arena funciona distinto. Magic Arena son sobres de ocho cartas que contienen cinco comunes, dos poco comunes y una rara o mítica. Estos sobres van a ser distintos. Las rarezas van a ser distintas, ¿vale? O sea, al no darnos más información entiendo que los sobres van a tener diez comunes y luego dos cartas que van a ser raras, súper raras o legendarias, dependiendo de la suerte que tengas, ¿no? Bien. ¿Esto qué es? Esto no lo había visto, tampoco. Pensé que había visto el artículo completo, pero me lo había saltado. El Illumners Trove será el set coleccional de más grande de lanzamiento, que incluirá ocho sobres, dos cajas de mazo. Es un pack, es el pack, la caja de... No lo había visto, pero porque lo había pasado por alto, porque no le di importancia. Había leído esta parte de aquí. Es la cajita esa que dije antes, pues no sé qué contendrá porque no lo pone. Aquí lo pone. Ocho sobres, dos cajas de mazo vacías para que guardes tus mazos, tus cartas. Una guía del jugador con, me imagino, un tutorial, cómo se juega, etcétera, etcétera. Y una caja de almacenamiento temática, una caja más grande en la que meter una gran cantidad de cartas, ¿no? Eso también existe en Magic. Muchos productos de estos existen en Magic, ¿vale? Lógicamente van a copiar a Magic. El set de regalo incluirá a Mulan y Hades, dos cartas foil. Ah, es el que hemos visto antes. El set de regalo también es el que hemos visto antes de Mulan y Hades, que lo hemos comentado, ¿no? Vale, yo, a ver, estoy hablando con total desconocimiento, o mucho desconocimiento, porque es que casi no hay información del juego, como estáis viendo. Acaban de anunciarlo oficialmente... Bueno, acaban de anunciar la fecha de lanzamiento, pero bueno, conocíamos. Siete cartas que nos mostraron hace unos meses. Han enseñado otros tres spoilers más que no he llegado a comentar aquí en el canal, porque, bueno, es un canal de Magic. Tampoco me quiero desviar mucho del tema. Esto es una cosa puntual. Pero quiero ver si os interesa. Si os interesa, pues seguimos hablando de este tema. La verdad es que en la comunidad hay bastante hype con el juego, realmente. Hay muchísimas páginas dedicadas ya al juego, a pesar de que no se sabe nada. Y estoy hablando un poco con desconocimiento. Me había leído antes el artículo completo, pero es que son muchas cosas y me estoy perdiendo un poco, ¿no? Bla, 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 bla. También, como leo yo así muy por encima las cosas, luego no me entero de la mitad. Si es que soy más torpe a veces con estas cosas. Bueno, pues esta es la información acerca de Disney Worldcana que conocemos hasta la fecha. Lo bueno es que tenemos la fecha de lanzamiento. A ver, yo seguramente voy a comprar el producto y voy a jugar. Le voy a dar una oportunidad a este juego, porque parece que como mínimo va a estar bien diseñado y estéticamente muy, muy correcto. Muy bonito, de hecho, incluso podríamos decir. Así que yo creo que va a merecer la pena este impulso, ¿no? Darle un poquito de cariño y de amor al juego y darle una oportunidad. Mira, no se ha hablado en absoluto de si va a salir una versión digital de este juego. Yo diría que no, o sea, no tiene pinta, no han dicho nada y no tiene pinta. Parece que es un producto Disney, producto físico para vender en tiendas Disney o en grandes superficies o en tiendas especializadas incluso, como dicen ahí. Así que bueno, iremos viendo. En cuanto vaya sabiendo algo más, os lo iré comentando. Sobre todo si este vídeo recibe muchos me gustas, lo compartís, muchos comentarios, si tiene muchas visitas, pues seguiremos un poquito por este camino. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.